El Fundo de la Comunidad Es don Serafín que pregunta por un cheque ¿Don Serafín? No, no han llegado todavía Pero en cuanto a su cheque Tengo orden de hacerlo hoy día En cuanto sea aprobado el acta Sí, esta tarde Y se lo enviaremos mañana, no se preocupe No, pero es que resulta... Ay, colgó Señorita Claudia Háganle ese cheque a don Serafín La misma cantidad de la vez anterior Páselo a Contabilidad y que se lo despachen mañana a primera hora Porque si no, Serafín no tendría para movilización Parece bastante avaro ese señor, ¿no? Señorita Claudia Es uno de los principales socios de esta empresa Y no parece un avaro Lo es Permiso Ojalá... Ojalá me de la suerte en realidad En serio Para poder sacarte de aquí Sacarte la fuente de soda Y... Y no me agrada ese Tito Sacré la muerte porque es dueño de una... De una... Picantería fuente de soda ¿Estás celoso? No, no No molesta, sí ¡Estás celoso! Está celoso, celosito Me encanta que estás celoso Me pasa que estás celoso Pugí Él... Él te tiene envidia Y yo te admiro Y te amo Oye ¿Qué? Mira Esto sí que está bueno ¿De qué? Y hay que estar Antes de las nueve Que... Bueno Alcanzo a llegar Alcanzo a llegar ¿De qué se trata, pues? Vendedores de la zona norte Y sur de un producto visón Es una gran empresa Miria, aunque fuera Coyhueco Te va a ir muy bien, mi amor Yo creo que él nos va a ayudar Sí Ojalá, Nelly Pero parece que Dios Estirá enojado conmigo Voy a tener que tomar un taxi Para llegar pronto Oye ¿Tienes algo sencillo? Sí Ahí es mi cartera ¿Qué mal? Ah Cuando yo te dije que... Él nos iba a ayudar Me refería... A él Claro Dios nos tendrá que llover esta vez Yo creo que va a traer La marraqueta bajo el plazo ¿Qué? Perdón No 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 Oye Un hijo Un hijo, Nelly Un hijo mío Sí, mi amor Un hijo tuyo Tú eres el único hombre en mi vida Y Dios lo va a bendecir Un hijo, Nelly Un hijo Dios mío Dios mío Yo le aviso Ahora No tiene que resultar todo, Nelly Para que nada Nada le haga falta a él Sí Un hijo Un hijo tuyo Sí, mi amor Ufí La hora, la hora, la hora Tengo que alcanzar a llegar, corazón Tú sabes que me gustas Sí Lo sé Ahora lo sé Piel Es todo un asunto de piel Darío ¿Qué voy a llevar a mi casa? ¿Una esperanza? No Voy a llevar lágrimas Me siento como si hubiera caminado sobre la arena de un desierto Me queman los pies El alma Darío No quiero volver a verte nunca más No, eso no ¡Eso sí! ¿Qué voy a llevar a mi casa esta noche? ¿Una mentira como tantas otras noches? ¿Qué le voy a decir a mi espejo mañana? ¿O tú crees que no me doy cuenta que empezarán a pasar los años por mí? ¿Que me van a salir arrugas? Tú vas a querer mis arrugas No, ¿verdad? Entonces llegará otra más joven Y yo tendré que volver a preguntarme ¿Qué voy a llevar a mi casa? ¿Qué voy a llevar a mi casa? ¿Qué voy a llevar a mi casa? Para conocer las costumbres y vida de los campesinos de ese país Nos espera un minuto Nosotros vamos a nuestros comerciales Y ya estamos de vuelta Yo tengo gran facilidad para emocionarme ¿Sí? ¿Podrías llorar ahora un ratito? Depende de que me cuentes ¿Ah? Depende de que me cuentes Si me cuentas algo triste de tu vida posiblemente ¿Sí? Pero te voy a preguntar entonces ¿De tu vida? ¿Hay partes tristes en tu vida? ¿O dirías que tienes una vida feliz? Yo diría que actualmente tengo una vida muy feliz ¿Muy feliz? Muy feliz Pero tú en este momento no estás casada, ¿verdad? No ¿Estás sola? Sí Y tú haces tantos papeles Donde tienes amores Vas a tener un hijo en la señora Esa es la gracia de una actriz Puedes hacer cosas que uno en la vida real No tiene la oportunidad de hacerla En este caso, por ejemplo, la maternidad Porque tú no puedes tener hijos, ¿verdad? Yo pienso que no es una cosa del no poder Creo que si la ciencia avanza Como pienso que está avanzando día a día Pero en este momento no puedes No, en este momento no ¿Eso es una frustración para ti? No, de ninguna manera Porque mi vocación maternal La entrego, de alguna manera A los niños con los cuales yo trabajo Estoy siempre rodeada de muchos niños Eso te quería preguntar ¿Tú trabajas con estos niños? ¿Por qué? ¿Por qué tienen esa necesidad De entregar tu vocación maternal? En gran medida, sí Yo creo que por entregarle a ellos Mi vocación maternal Y en gran medida Porque ellos me entregan a mí Muchas cosas que yo necesito Yo le quisiera decir No es posible incluso Aclarar cuánta gente Trabaja en cada programa Por ejemplo El departamento de vestuario De nuestra corporación Tiene 15 personas Y en las bodegas Hay 47 mil prendas Hay recuerdos seguramente En ustedes De muchos de estos vestuarios Que se han usado Y que hoy día Nuestros invitados Les quieren mostrar Los vamos a recibir Con un gran aplauso Porque están hoy día con nosotros Como el caso Bueno, después voy a dar los nombres Porque a lo mejor No los van a reconocer En el caso de Sonia Vivero Este traje, ¿cómo estás? Lo usaste cuando hiciste Evita, ¿no? Exactamente En un programa Que fue antes que Marte 13 Trabajaba César y Raquel César y Raquel se llamaban Creo Exactamente Y usaste ese traje Este mismo traje Las joyas son diferentes Porque en ese tiempo Se usaron unas joyas Que eran semi-auténticas Semi-auténticas Ajá Y que en este momento Lamentablemente no las tenemos Y aparte de eso Hubo toda una realización De peinado Que en esta oportunidad Ha sido un poco diferente Ustedes pueden ver ahí Yo me teñí el pelo Para esa ocasión Ya Durante 24 horas Estuve con el pelo Absolutamente blanco Y al día siguiente Volví a mi color habitual Y esta labor La realizó Patricio Araya Y en esta oportunidad Estoy usando una peluca Que semeja El peinado de Eva ¿Te dejó contento Esa participación? Muy, muy contenta Realmente yo no me imaginaba Que iba a tener la oportunidad De hacer a la Eva Perón En algún medio Y creo que esa oportunidad Me sirvió para reafirmar Que los actores También podemos cantar Y podemos hacer números musicales De bien, buena categoría Así me parece Bueno, tú cambiaste algo Pero nuestro segundo invitado En realidad no es caracterización Es una cuestión de la vida real Se trata de don Javier Miranda A quien le vamos a dar un aplauso Pero bueno Quisiéramos recordar algunas imágenes De una que tú ya mencionaste Juan y en Sociedad Y algunas otras ¿Quieres algo de Juan y en Sociedad? Sí, tenemos ¿Te vemos? Así que aquí están estas imágenes Veamos Aló Les presento a la señora Adriana Ortiz ¿Qué cosa tan rara? Es la señora Sonia, miren Por favor Sí, señor Feliz Díaz La Mieleta Vidal La Mieleta Vidal La Mieleta Vidal ¿La Mieleta Vidal? ¿Verdad? No ¿Quién es él? Jorge Yane Jorge Yane Jorge Yane Jorge Yane Jorge Yane Perdón, Jorge Yane Mucho gusto de conocer los jóvenes ¿Tú no habías visto esto? No, no No tenía idea que había algo Español social No me di ¿Qué cosa tan rara? Yo nunca en mi vida Había oído hablar de una aristía con él La Mieleta Vidal La Mieleta Vidal Claro, también Sí El Mieleta Vidal Estuvo ahí para la casa Para mi marido ¿Por qué le va a mostrar Mi árbol genealógico, no? Ah, es el árbol genealógico Más grande Es tan en directo, ¿no? Sí, eso era en directo Yo no tenía idea Que había algún material guardado Después ¿Qué es que? Está aquí Si no La Torre 10 Qué buen personaje Sensacional La Telma Hernán Tomás Vidal En donde hacía la madrastra La Carolina Reilly Ay, no, nunca la crees En donde hacía tu madrastra Ah, claro Tomás Vidal y yo La Torre 10 Mira, no había un celular en esa época No No existía el celular Y este es mi gran personaje No, no, no Marca las 8 No Corta la boca ¿Quién es él? Corta la venta Silva Jaime Silva Jaime Silva Sí, sí Jaime Silva Son muchos hermanos Sí, sí No, 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 no No, no, no No, no, no Pero mira No, no No, no 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 Bella y audaz Bella y audaz Milena Con Osvaldo Silva Osvaldo Silva ¿Otro? Sí, otro hermano Silva ¿Cómo los Silva? Hay Silva que sirvan bien Mucho necesitamos amor Ay, ay, ay ¿Quién es la miradita que le mandaste? No, no, no No, no, no No, no No, no Está buena, ¿eh? No me lo recuerdo Oiga No me lo recuerdo No me lo recuerdo Como cuando conversamos con Sonia Vivero ¿Qué podrías decirle a tanta gente que se siente desesperada o ella en el límite de la vida? Como que la vida no le importara Ay, no quiero ser, tratar de avarentar que estoy tratando de decir cosas que sean muy para el bronce, ¿eh? Pero si hay alguien que sienta que la vida se le va, vuelve a vivir todo de nuevo Todo, todo de nuevo Digo, para mí esto es vivir hoy Esto es sentirte a ti, sentir a mis amigos Sentir que la gente está viva alrededor mío Yo creo que el que tenga deseos de morir Que piense un poco en la fe, que piense un poco en Dios Que no renuncie Vivir en lo más intenso, lo más hermoso del mundo Además tengo que vivir las pequeñas cosas El día que yo llegué, vi que habían brotado los árboles de los cerezos Y yo nunca me había dado cuenta lo importante que son los árboles Empecé a mirar y decía, pero esto es la primavera Y justo llegó el día que yo llegué a la casa Todo eso me llenó de vida Digo, las plantas para mí ahora son sumamente importantes El hecho de ver a mi madre todos los días, sonreírle Agradecerle al Señor de estar viva Aunque tenga el día con depre Porque los días de lluvia no me gustan mucho Aún así le digo, gracias Señor por estar viva No renuncien a vivir Porque es lo más lindo del mundo En este momento el ser partícipe Este adiós a Sonia Ibero Y como tú dices, que este nos enseña todo Y nos deja quizás la gran, la misión tan tremenda De apreciar cada día lo que tenemos al lado De apreciar a nuestros seres queridos De decirles cuánto los queremos Para no tener que después lamentarnos En momentos de despedirnos quizás de ellos Él no lo ha hecho antes Y eso quizás nos hace mejores personas El estar cada día entregando el amor A quienes nos acompañan Y a quienes por supuesto nosotros amamos Así es Y uno se da cuenta como muchas veces Somos capaces de estar Prejuicios, torteras De lado Y unirnos con algo tan puro Que es una persona que a lo mejor Hace muchos años que no veíamos actuar en la televisión Pero que marcó una huella sumamente fuerte Pero te das cuenta como efectivamente En este momento no hay nada más importante Que el amor que todas esas personas Que están ahí sienten O sintieron por su heridero Exactamente, diferencias y rencores Quedan fuera en este momento Y lo único que como tú dices Perdura es el amor La unión de todos los que están aquí presentes En realidad esto va a ser Algo bastante largo Esta despedida para San Iberos Ahora aparte El corte fúnebre como decíamos Hasta el cementerio parque El recuerdo Va a pasar y nos imaginamos Una recepción multitudinaria En el sector de la pérgola Por parte de las floristas Como ya es tradicional Para todos los artistas Y para todos quienes se han entregado De por vida a su profesión Y al sentir del alma Como es en el fondo La misión de un artista 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 La misión de un artista